Que la buena vibra se contagie, que la buena onda llegue al sol, y que las cosas bellas de este viaje, piden tempran, solo soy infampia la intemperie, a ti me fui a buscarte aquí Edición de la semana, penúltima semana del mes de octubre que se termina, impresionante La semana completa, la otra todavía después no queda Qué lindo clima, qué lindo tiempo Sí, temperatura agradable, que va a continuar todavía en ascenso hacia la tarde, después se estabiliza nuevamente hacia el fin de semana, pero bueno, al menos si van a haber precipitaciones van a ser escasas después de todas las complicaciones que se generaron tras el temporal del pasado miércoles por la noche Recién a la mañana hablábamos con el responsable del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca acá en Salto, Mijael Pastorino, quien se encontraba realizando la recorrida por las distintas chácaras y zonas productivas del departamento, que es una zona muy extensa y nos brindaba un dato que realmente me llamó poderosamente la atención de cerca de 500 productores que hay registrados en Salto 300 ya habían denunciado ante el Banco de Seguros del Estado ayer a las 5 y media de la tarde hasta las 5 y media de la tarde, que habían sufrido daños en sus cultivos por el temporal Esto habla, por un lado, del alto porcentaje de productores que están asegurados en esa política de tratar de que todos tengan un seguro de que se mantengan más allá del esfuerzo que supone pagando las cuotas porque estas cosas están pasando con mayor cotidianeidad o asiduidad y por otro lado, la preocupación de lo que fue el nivel de afectación porque los cultivos se dañaron prácticamente todos los de campo abierto, los de invernadero hubo problemas en los arándanos, en la naranja que tal vez es la producción que más afecta al trabajador o sea, cuando hay daño en la naranja o en el arándano se detiene el cultivo, mejor dicho, me corrijo se detiene la cosecha y al detenerse a la cosecha hay muchas personas que son zafrales que ya no son convocadas a trabajar y que por un tiempo prudencial no van a tener esa fuente de ingreso así que bueno, la preocupación está el productor que está asegurado tiene la tranquilidad de que eventualmente el dinero o parte del dinero que perdió lo va a recuperar porque la empresa aseguradora se lo cubre pero el que cosecha lo que decía Pastorino de todas formas es que en la chacra no hay tanto problema en cuanto a la mano de obra porque ¿qué pasa? normalmente el chacrero, el productor de hortifrutícola tiene personal a cargo ya designado casi que de forma permanente y ese personal en su mayoría hoy está trabajando a pesar de los daños en los cultivos para dejar todo pronto para una nueva cosecha entonces como que esas fuentes laborales no son tantas las que se pierden aunque sí existen algunos casos de algunos zafrales eventuales dice que el alcalde de San Antonio envió a la Junta para ser declarado de zona de emergencia de emergencia sí, porque además el granizo afectó a todo el departamento desierto pero nuevamente agarró para Daviña para Guerrería Garibaldi, Colonia Garibaldi toda esa zona que a principios de este mes ya había sido duramente afectada por una primera granizada o sea que a esto se sumó pero además la complicación que hubo en el temporal del miércoles fue que al granizo se sumó el viento entonces hay cultivos que están en microtúneles o macrotúneles que los túneles volaron por el viento por efecto del viento y eso quedó en la intemperie por lo tanto la piedra golpeó casi que directo incluso nos contaba Pastorino que la cebolla ya estaba pronta para ser cosechada y que muchos productores el mismo miércoles ya habían arrancado la cebolla ya la tenían en el piso y no pudieron levantarla porque se venía la tormenta entonces tuvieron que suspender la actividad y esa noche cae el granizo que bueno termina picando toda la fruta, la verdura que aparezca la ayuda para toda la gente que da mucha mano de obra ayer que tuvo una de las cosas que me mandaron recién acá una de las primeras para usted que está informado tempranito o algo de eso que hay de cierto los rumores sobre nuevas boletas adulteradas que habían sido ocultadas que sabe porque digo usted temprano siempre sabe todo eso nuevas boletas adulteradas que fueron ocultadas que fueron ocultadas por alguien vio o sea se acuerda el río de las boletas que hay la denuncia que eran los tres diles del Frente Amplio que usted lo ha traído lo invitó ya por tu santo usted o todavía no no todavía no ah bueno está le digo para ver para creer le tiro una le tiro una usted está el productor del programa no pero me gusta de cuando tirarle algún centro para que usted quede el cabezazo lo gente que está ahí todo es nacional lo visitan ah y acá hay unos defensores y unos más son hinchas de defensores si no ya cambiaron ahora son hinchas de defensores ya de nacional no pueden ser más hinchas y no juegan por nada Leandro ya se dio vuelta de hinchas defensores no juegan por absolutamente nada no dicen que hay unos rumores ahora que aparentemente habría otras boletas que no fueron presentadas que fueron solamente esas tres pero habría más hay algunos comentarios sobre eso digo le preguntaba a ver si usted sabe algo si no 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 sé que lo publicaron en algún medio en específico están saliendo están saliendo en el medio en diario porque recordemos que en su momento cuando se habló de la denuncia inicial de la supuesta adulteración de boletas se hablaba de boletas que correspondían por un lado a el presidente en ese entonces de la junta departamental Martín Pertusati por el otro a Godoy si no se hablaba de Añasco en una primera instancia después si apareció una boleta que parecía ser que correspondía a la edil de Añasco pero según lo que dijo Felipe Muti incluso en el programa A ver para leer lo dijo en su programa hace unas semanas atrás cuando Pertusati supuestamente les admitió tanto a él como el intendente Lima que había adulterado esas boletas la había dejado a Añasco afuera o sea ellos ni siquiera en su momento sabían de que existía una boleta adulterada y esto que dijo que dijo que dijo el muchacho acá Lito Muti ¿puede traerle consecuencia ahora a Pertusati que diga después que sí que le había o es solamente una palabra contra la palabra en todo caso la justicia puede entender el juez de la causa llamarlo a declarar exactamente convocarlo a declarar a prestar declaraciones y bueno allí se puede considerar como importante o no el testigo y el testimonio en este caso de Felipe Muti porque la causa todavía está abierta más allá de que hubo un informe de los peritos caligráficos todavía no hay una resolución o sea son materiales son insumos que tiene la justicia para continuar investigando y determinar las responsabilidades más allá de que Pertusati ha salido a algunos medios incluso nacionales y continúa manteniendo su postura alegando inocencia en el caso de la adulteración de las boletas será tema para ratos todavía dio que hablar nuevamente desde ayer publicación de los colegas del observador el uso de las tarjetas corporativas ¿te acordás de las tarjetas corporativas? sí la que compró el colchón sí la que tanto escándalo generaron por el ex vicepresidente de la república Raúl Sendik bueno ahora quien fue entrevistado y confirmó que utiliza la tarjeta corporativa para una cantidad de gastos semanales es el ex diputado por salto hoy integrante del directorio de la corporación nacional para el desarrollo Rodrigo Goñi ¿el Vasco? el Vasco Goñi exactamente fue entrevistado por el observador además los periodistas del observador hicieron una solicitud de acceso a la información pública para conocer el talle de los gastos hay algunos gastos que se pueden hacer si no para que te dan la tarjeta bueno y justamente Rodrigo Goñi aparte lo confirmó él viaja una vez por semana a Montevideo dice que los gastos normalmente están previstos para que quienes son de Montevideo salgan al interior en este caso es al revés porque le viven salto y tiene que viajar a Montevideo a cumplir con su trabajo cuando viaja se hospeda en un hotel dos noches ese hotel toda la alimentación el combustible que porque va en su vehículo propio a Montevideo lo carga a la tarjeta corporativa o sea todos esos gastos semanales son cargados a la tarjeta corporativa prácticamente durante ese día y las dos noches la previa y la posterior todo se carga a esa tarjeta que es de la Corporación Nacional para el Desarrollo una persona jurídica que trabaja hoy por hoy más abocada a la participación público-privada los proyectos PPP con distintas empresas tanto nacionales como internacionales para la promoción del desarrollo en nuestro país bueno por allí uno de los temas que seguramente va a generar alguna discusión habría que traerlo al Vasco también invítelo al Vasco hace tiempo que lo tenemos acá por los medios invítelo al Vasco haciendo una recorrida sí invítelo al Vasco sabemos que creo que los miércoles anda complicado justito no lo podemos traer de la noche porque parece que son los días que tiene que estar en Montevideo además allí se dio a conocer el tema de los salarios porque en ese acceso a la información pública se dio a conocer los salarios y bueno dicen que él está percibiendo un salario de 102.000 pesos nominales ese es el salario que tiene en su cargo y que además tiene estos beneficios de la tarjeta corporativa perfecto anuncio andaban sobrevolando aviones de guerra en la ciudad ¿de guerra eran o...? sí sí consideralo de guerra de guerra del Vietnam sí pero son de guerra en algún momento fueron de guerra y tuvieron uso ahora bueno que era un entrenamiento yo no me voy a olvidar nunca del licenciado Petinati en un programa cuando vino George Bush previo a la llegada de George Bush presidente en aquel entonces de los Estados Unidos a Montevideo y hubo todo un operativo enorme tanto en Montevideo como en el área metropolitana porque claro venía nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos a visitar nuestro país y Petinati llamó a una autoridad de la fuerza aérea para preguntar qué pasaba si eventualmente en el peor de los casos alguna aeronave violaba el espacio de uruguayo sin identificarse y esta persona dijo bueno lo que se procede a hacer es dar la voz de alerta a través del radio para que se identifique y de vuelta o aterricen en la pista más cercana y Petinati insistió y dice discúlpeme la ignorancia pero qué pasa si esa aeronave desconocida no acepta al llamado o a la advertencia bueno se procede a hacer una segunda advertencia y si en una tercera instancia esa aeronave no contesta la derribamos qué hacemos bueno como en todas partes del mundo la derribamos disculpe mi ignorancia de vuelta pero cómo derribamos una aeronave en Uruguay y el hombre contestó y dice cómo se derriba en cualquier otra parte del mundo y Petinati dijo inocente ¿con misiles? no con ametralladoras vos imaginate los efectivos del ejército apuntando hacia arriba con ametralladoras para ver si pueden derribar no, no estamos a año luz año luz sí, bueno bueno, fútbol no hay ya veo que sigue para largo ¿verdad? ayer lo recibieron en el parlamento antes de ayer ¿verdad? sí charlaron pero están totalmente ¿y cómo se soluciona eso? un mes dice que va a estar parado el fútbol puede volver lo favorece a ustedes que recuperan tres o cuatro o cinco tener una enfermería no, no, no a fines de diciembre se va se va con suerte ¿no? con suerte a fines de diciembre porque esto va para largo va a volver el fútbol el problema está en que va a comenzar a ejercer cierta presión aquel jugador o aquellos jugadores que son los que tienen su situación económica más complicada porque es capaz que es jugadores de Peñarol de Nacional que perciben salarios elevados para el medio local no tienen tantos problemas en decir bueno si no trabajo un mes no me cambia la vida nosotros hoy pagamos a todos no debemos ganar el futbolista profesional que tiene un salario mínimo de 23 mil pesos por mes de primera división y el de segunda que tal vez tiene un poco menos le complica el decir no trabajo un mes entero no voy a cobrar porque es una medida de paro la que están tomando como toda medida de paro estás en todo tu derecho de paralizar las actividades pero tampoco vengas a reclamar después que te paguen un sueldo si no entra por recaudaciones en los clubes si no recibe los beneficios de la televisión y de los sponsors no tiene para pagar los sueldos a mi igual me suena muy raro toda esta situación que se está dando el seguir dilatando el que esto pueda solucionarse recién allá a fines de este año para mi hay algo en el reglamento que debe establecer que si a tal fecha y eso quiero que después te fijes en el reglamento de la Asociación Uruguaya de Fútbol no se soluciona el conflicto se decreta el campeonato o el título al equipo que viene primero y claro y ahí le van a dar el título a Peñarol y después van a decir bueno jugamos una final esto está arreglado para Peñarol claramente arreglado para Peñarol pero ¿por qué está arreglado? porque venían con miedo de jugar contra Defensor hace 10 años que no nos ganan un partido le ganamos en el campeón de siglo con dos menos y ustedes lo que quieren hacer dilatar 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 para que llegue el periodo de pase Defensor pierda todo su plantel y juguemos con gurises de 15 años y capaz que les ganamos igual con gurises de 15 años porque no tenemos hoy tiene muchos invitados lo voy a dejar entonces manden la primer tanda porque tiene invitados por todos lados así que y aparte sé que ya me dijeron que al lunes voy a tener que como Dresler Rima 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 Primera pausa ya venimos la intendencia de Salto trabaja en la recuperación de calle Nigo Lamas entre avenida Blandengues y Rodó con esta obra en la zona este de la ciudad se logra la recuperación de 600 metros de pavimento con riego bituminoso pinturas y señalizaciones Santo trabaja y crece Gobierno Departamental Puerta al Este Red Pagos Power y Estación Central te llevan al recital del año Escucha la siglo y gana dos invitaciones para ver en vivo a Ricardo Arjona Sus clásicos Lo Nuevo Ricardo Arjona en Uruguay Puerta al Este Red Pagos y la siglo te llevan Ricardo Arjona en Uruguay Siempre vamos descubriendo nuevos caminos Están los muy transitados y los solitarios donde aprendes a pasar un tiempo con vos Hay caminos entreverados y otros bien derechos Los que se hacen cuesta arriba y los que son todo bajada Los que tenés que aguantar porque están en mal estado y otros nuevos donde se disfruta el viaje Pero hay algo que tienen en común todos los caminos que nos unen y ahora estamos más unidos que nunca porque Asisper es parte de Unidos la única red de servicios de acompañantes del Uruguay para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía estés donde estés Asisper es parte de la gente del Uruguay Llegó a Uruguay Genacol, colágeno hidrolisado 100% puro. Genacol regenera cartílagos, ligamentos y alivia dolores articulares, musculares y reumáticos. Genacol es un producto único en concentración específica de aminoácidos, gracias a su exclusiva tecnología secuencial, Aminoloc. Genacol, la revolución natural. Piense en salud, piense en Genacol. Tu amor por el ciclismo, vívilo en Motociclo Sports y Motociclo. Ahora, todas las bicicletas Cannondale, con 15% de descuento y en 10 cuotas sin recargo con visa. Por ejemplo, Cannondale Catalyst 2, a 570 dólares, en 10 cuotas sin recargo de 57 dólares. En todos los locales, Motociclo Sports, Motociclo, o por el 2, 907 mil. La Nora Pasta Linda, más de 37 años siendo un clásico de salto. Núñez te acerca a los mejores destinos de la región. Asunción y Cataratas, 7 días, 1 noche en Asunción, 3 noches en Foz de Iguazú, Guía Acompañante, Media Pensión, Hotel 4 Estrellas, Sena Show, City Tour Asunción, Represa de Itaipú, Ciudad del Este, Cataratas Brasileñas y Argentinas con entrada incluida. Consulte financiación con todos los medios de pago en nuestros locales. En salto existe una opción que da resultado. Magnetismo cuántico vibracional, con el terapeuta José María Rosas. Terapia complementaria, basada en los principios de la física cuántica y campos magnéticos del cuerpo. Con el analizador cuántico de resonancia magnética, podrá conocer los niveles de acidez del organismo y modificar su alimentación por el bien de la salud. Reservio horario, comunicándose al 093-740-642 o 473-53071. Que la buena vibra se contagie... Ya estamos en carreglos, les están llevando adelante el proyecto Quiero Comprar Mi Casa. Seguramente nos vamos a comunicar con ellos para la semana que viene, para que nos visiten aquí en el programa, porque parece ser que esta asociación está en todo el país y discutiendo un proyecto de ley que fue presentado hace un tiempo atrás y que va a ser considerado probablemente por las dos cámaras, la baja y la alta, respecto al acceso a la vivienda. En este segundo bloque, les quiero recordar que hoy es viernes y como todos los viernes con OCA tenés un 15% de descuento y 12 cuotas sin recargo en tus compras en Aguiñagalde. Además, con otras tarjetas de crédito también tenés importantes beneficios. Mirá. No te pierdas los últimos días del super descuento pagando con tarjetas, visa de crédito y débito. Todo lo que necesitas está en Aguiñagalde. Me están informando de una fotografía que circula por las redes sociales de Víctor Hugo con su entrenador. No, no, no. Seguramente va a ser material para pasar. No diste permiso de utilizar, pero la subiste a las redes sociales prácticamente es lo mismo. Le vamos a dar la bienvenida al diputado Germán Cardoso que está realizando una recorrida aquí por el departamento de Salto. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto estar acá contigo. Un gusto contar con la visita. Bueno, un gusto es mío estar por acá. Bueno, ¿qué lo motiva su llegada al departamento? Desde ayer está por aquí, ¿no? No, llegué anoche tarde, a la medianoche. Ayer estuvimos recorriendo intensamente el departamento de Paisandú, haciendo una gira por todos los medios de comunicación y terminando en la noche en la Casa del Partido Coroado de Paisandú con una magnífica y muy participativa reunión de la agrupación del diputado Walter Barry, que nos acompaña en esta gira hoy también aquí, con el objetivo de salir a buscar la dirigencia del Partido Colorado, conversar con ella y más allá de la dirigencia del partido también. Nosotros, por una razón obvia, la salida de Pedro Bordaberri de la competencia política electoral que determinó que el partido entre en una situación particular, diferente a la del resto de las colectividades políticas, porque esto es como la familia. Cada familia o cada partido político toma la definición de sus elecciones en base a las circunstancias que tiene por delante por resolver. Y bueno, el hecho de que el principal candidato del partido, quien fue el líder contundente en las últimas elecciones internas, las dos últimas, fue el candidato a presidente en las dos últimas, haya decidido retirarse de la contienda electoral, es obvio que genera circunstancias de incertidumbre, de movilidad, de resurgimiento y regrupamiento de algunos sectores que ya existían, que venían compitiendo con él, con el propio Pedro Bordaberri. Otros nuevos que se forman. Otros nuevos que se forman. Y bueno, en base a eso, la dirigencia política, una parte importante de la dirigencia política que venía trabajando junto a nosotros, que estamos en Mamos Uruguay, junto al diputado Berri, junto a otros compañeros, desde que se conformó el sector a nivel nacional, es que nos empezamos a nuclear con ediles, concejales, algunos alcaldes, dirigentes de diferentes lugares del país y me transfirieron la responsabilidad de liderar el sector, camino a una candidatura presidencial para las elecciones internas del Partido Colorado en junio del año 2019. Yo siento un inmenso honor, lo conversé con mi familia, con mis amigos, y he asentado la responsabilidad y el desafío. Siento una determinada convicción política, siento la responsabilidad al llamado de los compañeros, siento responsabilidad y compromiso para con el país y para con el partido. Creo que es muy importante un Partido Colorado activo, generando discusión, proyecto, aportando debates, porque esa es la responsabilidad a la que estamos llamados. Hoy el Partido Colorado tiene incidencia directa en la vida cotidiana de la sociedad, el Partido Colorado estuvo en la construcción de la sociedad de este país, fue el que creó las rutas, los cuartos, las calles, las plazas, las escuelas, los liceos, los hospitales, la seguridad social, las jubilaciones, las asignaciones familiares, la ley de ocho horas, en fin, la participación de la mujer en la vida de la sociedad. O sea, sentimos el bagaje de la responsabilidad de una historia muy rica, que hoy tiene una incidencia directa en la vida cotidiana de la sociedad, que a veces pasa desapercibida, pero que naturalmente tenemos que ser ese instrumento de aporte para resolver los problemas que se dan en el futuro y en la sociedad moderna. Y eso lo estamos haciendo saliendo al interior del país, escuchando mucho, moviendo las orejas bien grandes. Necesitamos del aporte de los dirigentes, de la sociedad, porque estamos convocados a recorrer ese camino, el de construir una propuesta. Los uruguayos, si algo culturalmente nos hemos acostumbrado después de los gobiernos del Frente Amplio, es que hay pocas ideas, pocos aportes, no hay debate, no hay contenido. Nos hemos vuelto una sociedad de la protesta, una sociedad del agravio, del ataque, de la respuesta inmediata, sin analizar contenidos. Y yo creo que hay un segmento muy importante de la sociedad que es lo que está esperando, que está expectante, esperando que surjan propuestas, que surjan opiniones para después ir tomando decisiones en cuanto hacia dónde quiere vincularse y a dónde quiere ir. Bueno, justamente esta es una de las cosas que muchas personas reclaman. Dicen, nosotros de la clase política en general, sin discriminar, si de izquierda, de derecha, de un partido o de otro, hay demasiada crítica y poca propuesta. ¿Cómo piensan trabajar ustedes? Desde de Vamos Alto, de cara primero a las internas, pero también pensando ya en el... Yo no soy de Vamos Alto. De Vamos Uruguay, perdón, de cara a las internas. Desde luego, escuchando mucho, como te decía, construyendo una propuesta lo más inclusiva posible, debemos devolver al Uruguay del entendimiento. Hoy la sociedad está absolutamente dividida. El Frente Amplio ha puesto una sociedad de unos contra otros, de amigo-enemigo, de blanco y negro. De bueno y malo, ¿no? De bueno y malo. Y eso me parece que no contribuye al clima que está de convivencia ideal que necesita una sociedad. Hoy hay comportamientos de violencia de todo tipo. Lo vemos y lo palpamos cuando salimos en el tránsito, la reacción que tiene la gente cuando se enojan unos con otros, el grito, el agravio. Hoy no podemos ir con tranquilidad a un espectáculo público, no podemos compartir la tribuna en un estadio, ¿verdad? O el hecho de estar juntos una parcialidad con la otra. Es decir, hay manifestaciones de la sociedad que demuestran el grado de enfrentamiento y de violencia de los unos contra otros que estamos viviendo. Yo creo que debemos devolver a la sociedad el respeto, a la sociedad de que el maestro sea el referente, el motivo de admiración de todos, y que el maestro no sea el objeto de ataque y de violencia que está siendo sometido hoy. Volver a la sociedad en la cual el policía nos hacía sentir seguros y era el referente de contención y que nos salvaguardaba a todos como sociedad y no ser visto el policía hoy como el alcahuete, como el botón, que no nos deja hacer lo que tenemos ganas de hacer porque en todo caso lo que la sociedad tiene ganas de hacer es transgredir las normas. Más que libertad es libertinaje. Exactamente. Entonces yo creo que tenemos que ir por ese camino de la construcción social, de la construcción cívica, de la construcción ciudadana, volver a lo mejor de nuestros valores para a partir de allí construir las propuestas y dar atención a las demandas de la sociedad que hoy evidentemente se aclaman a grito puro. Todos coinciden, los especialistas, los analistas, que uno de los problemas fundamentales que tiene este país está en la educación. ¿Cómo se soluciona el tema de la educación? Teniendo en cuenta la situación actual y las proyecciones a futuro. No tengas ninguna duda que trabajando fuertemente en la reforma educativa que el Frente Amplio con mayorías parlamentarias ha ido postergando y postergando, que el propio doctor Vázquez, siendo el presidente de la República, quiso impulsar y por desencuentros internos, de nuevo, por dominio de algunas organizaciones con intereses propios dentro de los gremios de la enseñanza, han bloqueado sistemáticamente las transformaciones educativas que el Uruguay está necesitando. Y de hecho, ha renunciado a un subsecretario de Educación y Cultura. De hecho, los organismos de conducción de la enseñanza, tanto a nivel primaria como secundaria, han visto bloqueadas en más de una oportunidad buenas reformas, bien inspiradas, que pensaban llevar adelante. Porque yo creo que no tengo por qué venir a criticar lo que venga al Frente Amplio si hay acciones que se están tomando y van bien. Y yo valoro de que determinados actores de Frente Amplio entiendan de que se hace impostergable una transformación en los sistemas educativos del país que están haciendo aguas por todos lados. Lo que sucede es que después de la teoría, cuando se quiere llevar a la práctica, el partido político que tiene la mayoría parlamentaria y la responsabilidad de conducir al país, se bloquea porque internamente no se puede poner de acuerdo, las reformas quedan por el camino, los resultados educativos siguen siendo desastrosos, estamos últimos en la tabla de oposiciones y yo quiero ir a recuperar lo mejor de los valores que supimos tener. Yo fui a la escuela pública, el diputado Berri que me acompaña fue a la escuela pública y estamos orgullosos de haber pertenecido a una generación del país, que salimos de la escuela pública donde éramos todos iguales por iguales, nadie era más que nadie y el hijo del comerciante o del profesional se sentaba con el hijo de la empleada doméstica o del trabajador rural. Y eso es lo mejor que pudimos tener como resultado una sociedad integradora, que es lo que fue el vallismo siempre, integrando a la sociedad, uniéndola y premiando a los más capaces, premiando al esfuerzo, premiando al que mejores resultados tenía y eso es lo que nos está pasando en la sociedad de hoy. Estamos teniendo el peor de los resultados en materia educativa, éramos la referencia de América Latina, venían de todos los países de la región que nos ayudaron a estudiar en nuestras universidades públicas, que fueron impulsadas y en muchos casos muchas de ellas creadas por el vallismo y que hoy lamentablemente nos hace ir al rezago. Hoy a nivel de enseñanza primaria estamos penúltimo, peleando en la tabla del descenso a nivel regional. Estamos por debajo de Paraguay, de la Argentina, en materia de resultados educativos. Las pruebas PISA así lo demuestran. Entonces, tenemos un problema notorio que eso se traduce rápidamente en los comportamientos sociales, en la pérdida de valores, en la alteración de las costumbres, en la sociedad que no tiene respeto, que nadie respeta nada, que todo se agrede, que los espacios públicos los toma la delincuencia y las madres con sus hijos y los abuelos con sus nietos se tienen que replegar y no pueden disfrutarlos. La sociedad de que todo tipo de agravio vale, de que el maestro es objeto de no ser evaluado y reconocido como quien está educando a nuestras generaciones, a nuestros hijos, sino que van los padres y los agreden cuando hay un problema con un alumno. Yo creo que esas cosas, esas ante las que nos tenemos que parar firmes y brindar soluciones. No pasa solamente por un tema de recursos, no pasa por un tema de dinero. Acá, los gobiernos frenteamplistas han tenido la maravillosa oportunidad de invertir y de gastar como se ha podido gastar pocas veces en materia de seguridad, de educación, de salud, y a la vez, hemos tenido los peores resultados de la historia en materia de seguridad, de salud, de enseñanza. Te voy a poner un solo ejemplo. En el año 2004, el presupuesto del Ministerio del Interior era del orden de entre los 160 y 170 millones de dólares por año. Hoy, el presupuesto del Ministerio del Interior ronda los 800, 900 millones de dólares por año. Quiere decir que tenemos, gastamos los uruguayos cuatro veces más en seguridad y tenemos cuatro veces más de rapiñas. Tenemos un aumento sideral de los homicidios, tenemos un crecimiento desmedido de arrebatos. Los uruguayos estamos copados por la delincuencia. Todos, si no hemos sido víctimas, como en mi caso lo he sido en varias oportunidades, en el auto, en mi casa, si no hemos sido víctimas de la delincuencia, tenemos un familiar o un amigo que sí lo ha sido. Entonces, ¿pasa por un tema de recursos? No, pasa por un tema de resultados. Los uruguayos tenemos derecho a rebelarnos porque todas las inversiones que se hacen en materia de salud, de seguridad, de educación, sale del aporte de los trabajadores, sale del descuento que se le hace a la clase media del IRPF. Y cuando nos descuentan el IRPF, nos están pidiendo que volquemos dinero para hacer sacrificios e invertirlos en las demandas que la sociedad tiene que satisfacer. Entonces, tenemos derecho a reclamar resultados. Los resultados son espantosos. No pasa solamente por un tema de gastar y de dinero, pasa por un tema de eficiencia, de eficacia en la gestión que creo que está probado, que hoy la eficiencia y la eficacia brilla por su ausencia. Para esto hay que cambiar, hay que convocar a los mejores, hay que desarrollar proyectos. Pero más allá de la teoría, que todos la tenemos, hay que tener la voluntad y la determinación política de tomar las decisiones para aplicar esos cambios, que nunca llegan, que siempre quedan en la mesa política, al frente amplio, y naufragan por los diferentes enfrentamientos de los diferentes sectores. Y las reformas que la sociedad y que el Uruguay está esperando y necesitando se siguen postergando y postergando. Y la verdad que la gente necesita mejorar su calidad de vida. Y todos los uruguayos como sociedad necesitamos de las transformaciones ya. ¿Alguna actividad oficial que vaya a cumplir hoy? ¿O más allá de la recorrida por los medios? Tenemos diferentes recorridas por los medios, tenemos contactos con diversos dirigentes que nos están llamando, que se están acercando, estamos recorriendo con Nelson Elizalde, vamos a tener reuniones con dirigentes en la tarde de hoy, y vamos a ser recibidos a última hora por el grupo de coordinadora vallista para tener una instancia de diálogo, un intercambio de opiniones, para contarles acerca del proyecto que estamos comenzando a cimentar, a recorrer el país, para tener una candidatura definida a la competencia por la candidatura presidencial del Partido Colorado en junio del 2019. Muy bien, no será la última oportunidad que esté por aquí, así que bienvenido nuevamente cuando desee. Un gusto estar por acá. Muchas gracias. Hacemos rápido una pausa, ya volvemos. Que la buena vibra se contagie Que la buena onda llegue al sol La Nora Pasta Linda, más de 37 años siendo un clásico de salto. Puerta al Este, Red Pagos, la mejor y más rápida tensión, 19 de Abril y Gutiérrez Ruiz. Y ahora también, Casa de Cambio. Llegó a Uruguay, Genacol, colágeno hidrolisado 100% puro. Genacol, regenera cartílagos, ligamentos y alivia dolores articulares, musculares y reumáticos. Genacol, es un producto único en concentración específica de aminoácidos, gracias a su exclusiva tecnología secuencial, Aminolog. Genacol, la revolución natural. Piensa en salud, piense en Genacol. Representa y distribuye Innova Farma Uruguay. Puerta al Este, Red Pagos, Power y Estación Central, te llevan al recital del año. Escucha La Siglo y gana dos invitaciones para ver en vivo a Ricardo Arjona. Sus clásicos, Lo Nuevo. Ricardo Arjona en Uruguay. Puerta al Este, Red Pagos y La Siglo te lleva. Ricardo Arjona en Uruguay. Una espina calcánea, yo sé que mucha gente la ha tenido, es una cosa impresionante, no se puede apoyar el pie, calcánea o calcárea, no se puede apoyar el pie, no se puede caminar, realmente es un padecimiento. Yo la tuve durante más de un año y un buen día vine. A lo de José María Rosas, quien en tres o cuatro sesiones me solucionó radicalmente el problema. Por lo tanto, estoy sumamente agradecida y puedo recomendarlo. La Intendencia de Salto trabaja en la recuperación de Calle Nigo Lamas entre Avenida Blandengues y Rodó. Con esta obra en la zona este de la ciudad, se logra la recuperación de 600 metros de pavimento con riego bituminoso, pinturas y señalizaciones. Salto trabaja y crece. Gobierno Departamental. Los caminos nos unen y ahora estamos más unidos que nunca porque Asisper es parte de Unidos, la única red de servicios de acompañantes del Uruguay para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía, estés donde estés. Asisper. Tu amor por el ciclismo. Vivilo en Motociclo Sports y Motociclo. Ahora, todas las bicicletas Cannondale con 15% de descuento y en 10 cuotas sin recargo con visa. Por ejemplo, Cannondale Adventure 3 a 556 dólares en 10 cuotas sin recargo de 56 dólares en todos los locales Motociclo Sports, Motociclo o por el 2, 907 mil. Buscando un día más lo que soñaste hoy salgo al caminar para encontrarte ya no conté las emociones que empiezan a llegar como canciones que llevo lo mejor de vos con los comunos de vos Hay un lugar donde nos encontramos y encontramos lo que queremos. Salto Shopping, nuestro lugar. Núñez te acerca a los mejores destinos de la región. Mendoza, Santiago y Viña del Mar 9 días, 2 noches de hotel en Mendoza, 4 noches de hotel en Santiago, media pensión, hoteles 4 estrellas, paseos en Mendoza con visita a Bodega y Olivícola, fábrica de chocolate y City Tour, paseos en Santiago, visitas a Viña del Mar y Valparaíso, Sena Show, consulte financiación con todos los medios de pago en nuestros locales. Ya estamos de regreso en el tercer bloque. Bueno, a todos gracias a los que se están comunicando. Les prometemos que si el tiempo los da, vamos a publicar la foto de Víctor Hugo Solís haciendo su preparación. 50 días dice que le falta para subirse al ring. Hace como 100 días que viene diciendo que le faltan 50. Para él no pasan los días, no se descuenta nunca y se sigue preparando. Yo igual lo veo con un quilaje cada vez mayor. ¿Va a bajar de peso o va a subir de peso para competir? Porque todavía no quedó claro en qué nivel va a competir. Bueno, hoy a la mañana me llegaba un mensaje de texto a mi celular de alguien que aparentemente escuchando algún medio de comunicación radial tal vez se enteró de que Gonzalo Mujica exdiputado estaba recorriendo la ciudad y me preguntaban en ese mensaje ¿qué sucede con Gonzalo Mujica? ¿sigue siendo frente amplista? ¿no sigue siendo frente amplista? Bueno, le vamos a preguntar en un minuto nada más. Antes le voy a recordar que Genacol es un producto destacado que ya está disponible de venta libre en farmacias en farmacias Bantos, Paster, Alviso, Chiasaro y Curie y que no tiene efectos secundarios ni pasaje hepático. Es 100% hidrolisado un colágeno que te regenera los 5 tipos que el organismo necesita y te aporta 19 aminoácidos. Tenés, por ejemplo, dolores que se te alivian por artritis, artrosis, hernia de disco, tendinitis, bursitis, síndrome del túnel carpeano, ya en los pocos días de comenzar a consumir probas Genacol que reactiva tu vida y no es incompatible con cualquier otra medicación que estés tomando. Gonzalo Mujica, continúa perteneciendo al Frente Amplio, no continúa perteneciendo al Frente Amplio, ¿en qué está? Bienvenido. Bueno, gracias, buenos días. No, no, hace un año ya que no estoy en el Frente Amplio, a partir de la decisión de que hay que votar que se investiguen las cosas que tienen apariencia de irregulares y delitos. Esa decisión fue la que me hizo enfrentarme a la dirección del Frente Amplio y finalmente en diciembre del año pasado me declararon fuera de los cuadros orgánicos y por esa razón entregué la banca además, aunque me quedé unos meses más para que se votaran las investigadoras justamente, porque no tenía sentido. La banca la entregó hace poco más de un mes y medio. Hace un mes, porque la última investigadora que es la de ACE se votó en agosto, en las últimas sesiones de agosto y entonces en las primeras de septiembre entregué la banca. Y de las cuales siguen apareciendo insumos para la investigadora, ¿no? ¿Cómo no? Es que es muy importante. Mire, ahora después del canal voy a ver el IMAE de Salto que tiene que ver con la investigadora porque en el momento que comenzaron las denuncias que iban surgiendo de... porque hay que hacer una investigación previa antes de pedir una investigadora para ver si hay mérito suficiente. exacto. Al igual que como funciona la junta departamental para que tengan alguna idea se conforman comisiones preinvestigadoras allí se reúnen datos luego se envía al plenario y allí se vota. Los compañeros que estaban armando los pedidos de investigadora iban juntando información el IMAE de Salto fue el resultado de ese proceso porque empezó a surgir la necesidad a surgir evidencia de que era necesario crear el IMAE acá hubo una controversia pública con el Ministerio de Salud Pública donde se dijo que no era necesario el IMAE que no iba a haber pacientes suficientes para solventarlo etc. y detrás de todo eso estaba una sospecha de que habían intereses vinculados a especialistas sobre todo montevideanos para que no hubiera IMAE al norte del Río Negro o que hubieran la menos cantidad posible. Forma parte ustedes lo resolvieron bien porque fruto de la presión política que hubo en ese momento el Ministerio tuvo que acceder a que se creara el IMAE y ahora por lo que tengo entendido está actuando y está dando muy buenos resultados está dando servicios que se esperaba pero a lo que voy es que estas cosas surgen y surgen a partir de que en el Parlamento se plantea que se las investigue y el enfrentamiento era justamente cuando lo enfrenté me contestaban si las investigan anda a saber lo que sale y si sale algo que es muy malo capaz que hasta perdemos las elecciones entonces yo lo que decía bueno pero como es la cosa acá hay que ganar a cualquier costo o hay que ganar haciendo las cosas bien y si estamos haciendo cosas malas que la gente las conozca castiguemos a quien se deba castigar y demos la cara no estamos descubriendo la rueda con que toda decisión política que se toma siempre es mirando hacia el futuro no obviamente pero hay formas y formas de querer ganar y el frente ha entrado en una dinámica donde quieren ganar a toda costa a toda costa y sin discutir nada parte de esta gira tiene que ver con plantearle a la gente la necesidad de que ciertas políticas públicas de distintas áreas tengan consenso entre distintos partidos es decir en educación en seguridad en salud en vivienda en relaciones internacionales en varios componentes de las políticas económicas el próximo gobierno que surja de las urnas tiene que contar con respaldos con compromisos públicos ante la ciudadanía previos al periodo electoral de que esas políticas públicas van a ser llevadas adelante podemos poner ejemplos en educación es necesario un cambio en la currícula es evidente no hay grupo de especialistas que investiguen en el tema educativo que no lleguen a la conclusión de que los contenidos de los ciclos y la forma en que se ha organizado los ciclos educativos en el Uruguay desde hace tantos años han perimido que tenemos que ir a una nueva currícula común para niños que vaya de los 3 a los 18 años tenemos que darle autonomía a los centros educativos tenemos que arraigar además al docente al centro no podemos estar como en Montevideo esa movilidad el profesor tiene dos clases dos horas en un liceo otras dos en otro y al final no conoce al alumno el alumno no lo conoce a él y no vive la realidad del centro educativo pero además cuando se adapta ese centro al año siguiente hay elecciones por supuesto y elige horas y entonces los más viejos que tienen más puntaje eligen los liceos o las escuelas más céntricas que a veces no son las que tienen el alumnado más complicado y entonces tenemos la cosa ilógica de que los inexperientes van a la zona los docentes que todavía no tienen experiencia y formación suficiente van a los lugares más complicados y los que tienen más recursos personales vienen a los lugares más fáciles dentro de la educación bueno eso son parte de las irracionalidades que hay que resolver pero sería bueno que los partidos los partidos particularmente los partidos de la oposición logren estar de acuerdo en llevar adelante esas políticas públicas gane quien gane de ellos y darle el respaldo al que gane para que esas políticas se lleven adelante estamos hablando de educación como dije en seguridad fíjese seguridad es otro ejemplo concreto tenemos el ministerio del interior ha hecho muchas cosas yo creo que le han dado resultados dos programas el programa de las cámaras de la instalación de cámaras en vías públicas y el programa del pago el programa de acción directa etcétera con grupos móviles en los lugares donde se aplican esos dos programas juntos la delincuencia ha caído mucho pero esos programas no estaban pensados como una nueva forma de distribución de la fuerza policial en el territorio ni como una nueva organización policial estaban pensados como programas específicos para lugares de alto riesgo o lugares críticos lo que pasa es que como les dieron resultados los están expandiendo ahora hay lugares donde llega el pago se instala donde ya hay policía territorial hay comisarías etcétera el descenso de la de la delincuencia cuando se instala en pago no significa también que la policía que estaba antes allí no estaba actuando como debía y que es lo que está pensando el ministerio del interior va a transformar a todo el país en un pago hay intenciones de expandir los otros departamentos bueno si en cada rendición de cuenta venían pidiendo más cargos para el pago pero no hay una decisión política de decir bueno esto es un nuevo sistema de distribución territorial de la policía es un nuevo sistema de vigilancia para discutir esas cosas y para llevarlas adelante un nuevo gobierno tiene que tener la capacidad de tener respaldo para esa política específica de parte de todos los demás partidos ya es la tercera vez que lo escucho decir un nuevo gobierno usted entiende que el Frente Amplio no debería ganar las elecciones próximas yo entiendo que creo que el país necesita un cambio porque notoriamente el programa del Frente Amplio al comienzo de este gobierno quedó perimido en un año ¿por qué? porque el programa pensó un país que iba a crecer 15 puntos en 5 años su economía y en el primer año ya sabíamos tuvimos que rectificar el número a 7,5 es decir a la mitad es decir esto es una familia que calculó que en el próximo quinquenio iba a ganar 100 mil pesos por mes y en el primer año del quinquenio se entera en los primeros 6 meses que va a ganar 50 mil pesos por mes ¿cómo no va a revisar todos los gastos que tenía programados? ¿con qué los va a cubrir? bueno el Frente Amplio lo está cubriendo con déficit y lo está cubriendo con endeudamiento es una expresión de ese anquilosamiento programático que yo creo que es necesario revertir y yo creo que le va a hacer mucho bien al país cambiar de gobierno en el 2019 siempre que el nuevo gobierno tenga una propuesta interesante y tenga respaldos políticos aunque no sea del mismo partido para llevar adelante esas políticas públicas eso me parece esencial y parte de eso es lo que estamos intentando nosotros hemos armado un grupo de trabajo que se llama iniciativa programática que lo que intenta es poder hacerle planteos al sistema político que lo vamos a hacer a partir del año que viene sobre a ver si los partidos se animan a llevar en sus programas que van a ser todos diferentes entre sí algunos puntos en común para darle la tranquilidad a la ciudadanía de que esas políticas tienen respaldo político y además queremos ver si eso permite también que el ciudadano tenga un instrumento de control sobre el próximo gobierno es decir acá tenés por lo menos 8 o 10 políticas que todos ustedes se comprometieron antes del periodo electoral a llevarlas adelante ganar a quien ganara sobre esto tienen que responder a nosotros nos parece que esto es un aporte que es bueno yo no voy a formar otro partido imagínese que el lugar tiene muchos partidos políticos también se especulaba mucho usted ya no se siente representado por el Frente Amplio no ya estoy fuera pero se siente representado por algún otro partido político hoy en este momento no pero creo que si nosotros logramos aunar a la oposición en torno a 5, 6, 8 10, 15 las que se puedan políticas públicas importantes pesadas que atiendan los principales problemas del país yo voy a estar sintiéndome representado por ese acuerdo independientemente de quien termine ganando entre ese acuerdo estamos ya sin tiempo porque estamos sobre la hora del cierre del programa pero quiero preguntarle hoy va a estar en algún lugar donde la gente pueda ir hacerle las consultas donde pueda escucharlo también a usted bueno vamos a estar en una vuelta de prensa en parte vamos a ir al IMAE porque lo quiero ver además algunos amigos me han invitado a que lo conozca porque ya ha salvado muchas vidas si además es el producto de una pelea política que yo participé así que lo quiero ver en la tarde me voy a reunir con algunos amigos de acá frente a amplistas para hablar de estos temas que estaba mencionando y naturalmente cualquiera que me quiera encontrar me puede me puede parar por la calle me puede llamar o lo que sea no hay ningún problema la agenda es muy ajustada muy ajustada muy pesada hasta las nueve de la noche más o menos pero la intención es hablar de estos temas básicamente es decir bueno a ver qué precisa el país porque si no corremos un peligro que también es muy grave para los uruguayos que un sistema político sin contenidos políticos en el debate nos encierra en un debate vacío que es de qué edad tiene que ser el próximo candidato tiene que ser varón o tiene que ser mujer como si de eso dependiera el futuro del uruguay acá lo que importa es con qué programa se comprometió ante la gente el próximo presidente y luego que cumplan con ese programa y que cumplan con ese programa muchas gracias por la visita no gracias a ustedes es un placer nosotros vamos rápidamente a hacer la última pausa volvemos enseguida dale que la buena vibra se contagie que la buena onda llegue al sol los caminos nos unen y ahora estamos más unidos que nunca porque Asisper es parte de Unidos la única red de servicios de acompañantes del uruguay para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía estés donde estés Asisper tu amor por el ciclismo vívilo en motociclosports y motociclo ahora todas las bicicletas Canon Jail con 15% de descuento y en 10 cuotas sin recargo con visa por ejemplo Canon Jail Catalyst 2 a 570 dólares en 10 cuotas sin recargo de 57 dólares en todos los locales motociclosports motociclo o por el 2 907 mil buscando un día más lo que soñaste hoy salgo al caminar para encontrarte ya no contengo las emociones que empiezan a llegar como canciones me llevo lo mejor de vos hay un lugar donde nos encontramos y encontramos lo que queremos Salto Shopping nuestro lugar la intendencia de Salto trabaja en la recuperación de calle Nigolamas entre avenida Blandengues y Rodó con esta obra en la zona este de la ciudad se logra la recuperación de 600 metros de pavimento con riego bituminoso pinturas y señalizaciones Salto trabaja y crece gobierno departamental soy futbolista y tuve un esguince tomé genacol y ahora puedo seguir corro, bateo, marco, salto y gol todo con mi pie que es lo más importante soy chef y padecía de dolores artríticos en las manos tomé genacol y ahora puedo seguir tomo, pelo, corto, pico, frío y todo con mis manos que son lo más importante producto canadiense único con tecnología Aminoloc matriz exclusiva de colágeno genacol reactiva tu vida puerta al este red pagos power y estación central te llevan al recital del año escucha la siglo y gana dos invitaciones para ver en vivo a Ricardo Arjona sus clásicos lo nuevo ella quiere ver Ricardo Arjona en Uruguay puerta al este red pagos y la siglo te lleva Ricardo Arjona en Uruguay en salto existe una opción que da resultado magnetismo cuántico vibracional con el terapeuta José María Rosas terapia complementaria basada en los principios de la física cuántica y campos magnéticos del cuerpo con el analizador cuántico de resonancia magnética podrá conocer los niveles de acidez del organismo y modificar su alimentación por el bien de la salud reserva horario comunicándose al 093-740-642 o 473-53071 la solución ¡Gracias! La Nora Pasta Linda Más de 37 años Siendo un clásico De salto Ya estamos ahí en el final Prácticamente les quiero mandar un saludo grande a los muchachos Que están en Boston, no puedo dejar los fines de semana Que se van, que tienen que irse A su lugar, a su familia A ver, bueno, les mando un saludo grande Ya sabes, el año que viene tenés que estar, querés venir Ayer nosotros estuvimos en Montevideo Con JC, viendo la residencia Bueno, aquí en Salto, residencia estudiantil Por excelencia en Uruguay 892, que reúne todas las condiciones para que estudies TV cable, wifi, aire acondicionado A caliente seguridad a las 24 horas Contador de luz independiente Así que el año que viene, no dudes Venir, charlar con nosotros en Brasil 895 Y vas a estar en una residencia estudiantil Como Montevideo De las mejores Del interior del país Sin lugar a dudas Ya estamos en el final Ya estamos en el final Nos vamos Ya estamos y tenemos que pasar a la cotización ¿Te cansaste hoy, no? Aguarte y River No, hoy estuve ahí Yendo con el yaque Tenemos nuevas cosas para estrenar Nuevo servidor Anda volando Esto, volando Vamos con la cotización de la moneda Es una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio El dólar cotiza en la compra 29.08 En la venta 30.08 Argentina 1.30 2 pesos Real 8.49 9.69 El euro 33.38 36.41 Fue una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio No va, no hay tiempo No va, va a estar lindo Disfrute Vamos arriba River en la liguilla Saludos a todos los jugadores Se va Buen fin de semana para todos Que pasen bien Chao Trae Picholo Por favor Que la buena vibra se contagie Que la buena onda llegue al sol Que las cosas bellas de este viaje Pinten de color tu corazón No va, no hay tiempo Que la buena onda llegue a la lista